En la mañana más fría Al sol cantó la alegría, y en aquella melodía, hizo ver que revivía. Con las luces de su rayo el astro reiría, iluminando su cara le comprendería. ¡Gracias por ver el video! Todo lo que no sabía, es tu hogar el universo de noche y de día. ¡Gracias por ver el video!